¡Hola chicos! ¡Sigerier! Vale, después de tanto y tanto y tantos meses y gente diciéndome que si jugase, que si juego al Genshin, que si he jugado al Genshin Impact A ver, no voy a hacer una serie, posiblemente no hago una serie Básicamente porque tengo la cuenta ya bastante avanzada, simplemente quiero mostraros mi equipo, jugar un poco, hablar con vosotros Y poco más del Genshin, si tengo alguna tiradilla, algún deseo, lo tiramos aquí con vosotros y poco más O sea, sí, he jugado al Genshin Impact Sé que el juego tiene ya, ¿cuánto tiene ya? ¿Lo juego un año o algo así? Lo jugué en su momento, o sea, me lo instalé en su momento, jugué un poquillo, pero luego lo desinstalé Vale, o sea, no sé, no me sentí como parte del juego, sentí como que no era para mí Además es un juego que hay que dedicarle mucho tiempo Y también, no dinero, porque hay gente que juega full free to play Pero claro, si le metes dinero avanzas más rápido Además el juego te tienta, ¿sabes? A meter dinero Y esta clase de juegos como que me fastidia un poquillo Yo lo he hecho Yo le he metido el pase ese de 5 pavos Que te da protogemas cada día Y poco más, vale, nada más, solo le he metido eso De resto voy full free to play, ¿vale? Os voy a mostrar a mi equipo ¿Ves? Tengo aquí mis tiradillas gratis, mis protogemas gratis del día Y no sé si tengo algo más por aquí, a ver At Astra, no sé cuánto, expediciones ¿Tengo gente en expediciones? Mira, recoger Gracias Recoger, mira, nuevo Zanahorias, no sé qué Yo creo que lo mejor es esto, ¿no? Vas tú, vas tú Vale Bueno, os cuento Soy nivel 20, me parece Rango de aventura 20, nivel de mundo 1 No sé lo que es el nivel de mundo Subí ayer al 20 de aventura y me subieron un nivel de mundo Dice, a medida que aumentes el rango de aventura El nivel de mundo también aumentará Y los tesoros disponibles en tus aventuras Y en las flores ley serán más abundantes Sin embargo, los enemigos también se volverán más fuertes Vale A partir del rango de aventura 20, por cada 5 niveles de rango de aventura Tu nivel de mundo aumentará en 1 Vale, entiendo Tras alcanzar el nivel de mundo 5 Tendrás la opción de reducir tu nivel de mundo en un nivel Reducir tu nivel de mundo, vas al nivel de las flores Bla, 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 ok Avisos Ah, mira, la 1.6 ¿Cuándo llega esto? ¿Y qué trae? Trae un nuevo personaje, ¿verdad? Compensación por actualización de servidores 300 protogemas Compensación de 600 protogemas por cada hora de mantenimiento Vale, gelibilidad Nueva área ante iPad Solo disponible durante el 1.6 Nueva área Función de pre-descarga Resumen de actualización Esto supongo que no es nada No, espérate, evento Eventillo No sé que es nada de esto, eh Creo que no he hecho nada de eso Bueno, muestro mi equipo Que es una mierda, ¿vale? Soy bastante malardo en este videojuego Bastante De lo que estoy haciendo No tengo puta idea de nada Tengo a Noel Al 40 Que es como tanque Y además creo que se cura también O algo así Con las habilidades No, esta no es la que se cura, ¿no? ¿Recoger? ¿What? ¿Y esto? Ni puta idea de eso Vale, info Tengo esta arma Que es un poco pocheta El garrote del debate Artefacto Pues es que sé muy poco Lo que sí tengo es esto, eh Tengo una constelación Yo te cubro Ah, al atacar estando al mismo tiempo Bajo los efectos de hora de limpiar Y guardián al corazón La probabilidad de restaurar vida De guardián al corazón Será de un 100% Guardián al corazón ¿Cuál era? Es que sé muy poco, tío Del juego, eh Bastante poco Bueno, en fin Tengo a La tengo a ella Tengo a Xinjiang Aunque bueno, Xinjiang También tengo a Berre ¿Cómo se llama? Barret No sé cuál de los dos es mejor Lo tengo porque es Pyro Y honestamente Me gusta más ella que él La verdad La tengo al 20 No la subió todavía Tengo a Ningguan al 20 Por cierto No tengo ni puta idea De qué personaje es mejor que cuál Que si Tier List Que si S Plus No tengo ni puta idea de eso Y bueno, tengo a Kaella Que es level 40 Que lo tengo porque Mola bastante este personaje Además, en crío y tal Mola un montón Y luego tengo A la chiquilla esta de Electro Tengo a mi personaje principal Que lo tengo a level 9 Pasando de él Tengo a Amber Y ya está O sea, no tengo nada más, chicos Así que me vais a acompañar A hacer cosas ¿Qué es esto? Misiones de mundo ¿Qué es una misión de mundo? ¿Qué es una misión de mundo? ¿Dónde está, por cierto? Misiones de mundo Están para allá Ah, mira, ahí está arriba No sé qué son las misiones de mundo, eh Creo que las acabo de desbloquear hace poco Por cierto, ¿esto qué es? Ah, las misiones que tengo, ¿no? Misiones de mundo La imagen perfecta ¿Esto qué es? Unos altavoces Daguerro tipo especial Un objeto con el que se puede guardar Un retrato a color del paisaje No tengo la menor idea Aquí tengo mil cosas también Mimitomo No sé qué es eso ¡Me equivoqué! Qué guapo, ¿no? Aventurero Jack ¿Qué le pasa? Eres tú, viajera Habrás visto la tormenta Todos vamos a estar hecho un desastre No podemos dejar que los monstruos Acepté observar los monstruos En el templo ¿Estaréis dispuesto a ayudarme A ir al templo de los mil vientos Y recuperar mi mapa y el manual? Venga, vale Venga ¿Y tú qué quieres? Eh, nos saqué del bosque Vale, ir al bosque y despejarlo Como un pro, claro que sí ¿Dónde están? ¿Qué toca hacer? Vale, tengo las misiones estas de Storm Terror Por ahí voy, ¿vale? Lo de enfrentar a Storm Terror Creo que es ¿Qué toca hacer? ¿Esto qué es, gente? Hipostasis a Nemo Posibles recompensas ¡Ah, esto es un boss! ¿Y puedo hacerlo ya? Aquí tengo una misión de esta diaria Es que tengo como 100 misiones Tío, estoy agobiadísimo con las misiones, eh Os lo prometo Tengo como 150 misiones, tío Mira, voy a hacer las daily Las misiones esas de mundo Y poco más Ah, bueno Y al final un gachapón, ¿vale? Que seguramente tenga algunas tiradillas Hacemos un gachapón Una historia invernal ¿Tengo que entrar? Ahí ya me he metido No sé si hay que entrar Pero yo me he metido para adentro No ¿No hay que entrar? Mira que bonito Este juego es bonito, eh Juego muy poco al día Jugaré media hora al día O algo así No entiendo Vale, seguir ¿Qué hay que hacer? Habla con Víctor ¿Quién coño es Víctor? ¿Tú eres Víctor? No Ah, el bobo que está aquí dentro Es claro Hay que darle seguimiento a la misión, ¿no? Aquí Ah, tú Te está observando De una propuesta Te está bien Te lo haces Tengo dudas Mira, me da exactamente igual Lo que te Venga, vale Así que sí Lo que quieras ¿O tengo un botín? ¿De qué? ¿Esto influye en algo? ¿La misión principal? ¿Lo de unirme a los Fatui a estos? A ver, quita Voy a tirar el tele por aquí, ¿no? Vamos a hacer esto Unirme a los Fatui O los Facui No sé qué coño son, tío Es que no me he puesto a leer La historia O sea De verdad La historia me Me da exactamente igual ¿Está muerto? ¿Por qué está muerto ese tío? Está muerto este tío Mira cómo pega Mira cómo pega Está rotísimo Ah, una cosa Que me costó un montón entender Este juego Fue lo de los combos Me decían Pero haz combos Haz combos ¿Qué me estás diciendo De combos? Te creo que no entendía nada ¿Qué tengo que hacer, por cierto? ¿Estos tíos? Solo puedes bajarlos Con un arquero, ¿no? O bueno Matarlos a distancia Ya está Al puto oposo Crack Ahí vienen refuerzos Se los explico a todos No pasa nada Me voy culando poco a poco El botín de mi No sé qué Ah, es verdad Que ahora me dan nuevos objetos ¿No? Habla con Víctor Vale Y tengo que hacer Lo de las flores ley Esas Un pegamento este Bastante fácil, ¿no? ¿Cuántas tiradillas tendré al final? Yo creo que tendré Para al menos dos deseos O sea Me gustaría mucho Que me salga catching Me gusta muchísimo catching La de rayos ¿Vosotros jugáis, chicos? A este juego ¿Qué equipo tenéis? ¿Qué nivel sois? ¿Cómo ¿Cómo farmeo Rollos de estos Para subir de nivel A los personajes? ¿Lo trajiste? Sí, aquí está Lo que tú digas Diez gemitas Muy ricas Hombre, luego Voy a intentar matar Al boss Vamos a curar a este tío Yo que sé Un pollo de estos Debería ir aquí Pues supuestamente Esto da Ay, por Dios Ay, por favor Supuestamente esto da Más recursos, ¿no? Vamos a hacerlo Quiero hacer las dailies Esas Luego las de mundo Las de mundo Que son semanales O diarias también Buenas tardes ¿Qué estáis mirando, señores? Lo que pegó Pegó súper poco, ¿no? No sé si es por las armas O... Nos parece que pegó Muy poco Buenas tardes Derretido Como mola este personaje El de hielo, tío Este tío mola un montón Este tío mola un montón ¿Eh? Vale Nada, mi novia Que ha venido Me dice Mola un montón Bueno, lo que aguanta Esos tontos Ya está Va, aquí tienes que usar la resina Que es un recurso que te dan Cada X tiempo, ¿no? Mira, me han dado Bueno, no sé muy bien ¿Qué me han dado? Me han dado Me han dado cosillas Es lo de la experiencia Los personajes, ¿no? A ver Pero... Quiero subir el nivel Quiero subir la de nivel a ella Ascender ¿Ascenderes? Sí, ¿no? Ah, tengo que ascenderla Necesito esto Campanita de cristal Una pequeña flor Con mucha vitalidad Se dice que se abre hacia abajo Para impedir que su cargancia se escape Recolectar en peñascos de Liyue ¿Dónde está eso, tío? Peñascos de Liyue ¿Eso dónde es? ¿Y tú? Esto lo puedo comprar Terraza Yuyin de Liyue Aldea Chinse ¿Dónde es eso? Yo creo que aún no he llegado ahí, ¿eh? Yo creo que ahí aún no he llegado Mira, aquí hay otra ¿Cuántas de estas hay? Infinitas, ¿no? Mira que hay misiones Vamos para allá El juego engancha, tío O sea, si no te lo tomas muy en serio En plan de Dios, quiero todo ya Lo quiero ya Quiero este personaje El siguiente O sea, si no Si no te obsesionas Te echas un ratillo cada día Y está guapo Lo que pasa es que No sé si hacer serie En plan con una cuenta nueva Free to play Chicos ¿Qué diríais? ¿Hacemos una serie desde cero? Yo no creo que os interese Para nada, ¿no? A la gente Porque ya jugaréis vosotros Al este Y no querréis ver a un tonto como yo Inútil total Que soy bastante malardo, ¿sabes? Está muy guapo este ataque, ¿eh? Lo que pega Mira, 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 mira Lo que pega Me refuerzo lo que te queda Ver aquí El muro este lo que hace es desviar proyectiles, ¿vale? Vale Vale Completado Vale, y aquí hay una flor ley Pero esta flor ley No la voy a hacer Vale, voy para acá Esto hay que hacer Ah, nivel 21 Bueno, voy para acá Me falta terminar algunos dominios Y voces no he hecho Ni uno Pero ni uno, eh Literal, ni uno Gente, ¿os interesaría una serie de esto? Si os interesa una serie de Genshin Impact Dejad un like, ¿vale? Si hay por lo menos 300 likes Me hago una serie ¿Qué os parece? Con alguna cuenta nueva Free to play Si queréis yo lo hago, ¿eh? Pero nada Tengo que saber Que yo qué sé Que os gustaría, ¿no? Si no, pasando Y así le pongo más atención A lo que es la historia Y todo eso, ¿sabéis? Qué guapo ese ataque ¡Eh, refuerzos! ¡Uy, este tonto! Que este es el que congela Es muy pesado Me lo marco, loco Ah, que hay que destruir Son las torres ¿Dónde coño están, tío? Aquí No, esto no es una torre, ¿no? Esta Let's go ¿Qué me queda? Mira, que hay otro boss Hipostasis electro Amatista Bajerrada Material de ascensión O sea, intentamos un boss Yo creo que me va a partir La puta cara, ¿no? Yo creo que me van a partir La cara, tío ¿Era por aquí? Vaya Vale Con un poquito de energía ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosa? Dios, que poco quito, ¿no? Te reviento Boba Tengo que subir a Xinjiang, chicos Tengo que subir a nivel, ¿eh? Pero que a ella mola un montón Que a ella pega, que alucinas ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, un boss, ¿no? Hay que romper la cosa esta Al tonto este Mira, mira, mira Ahí va Reventado, tío Lo que pega a Ningguan, ¿no? Baja aquí, anda Tonto Ahí, perfecto Me he marcado Vale, pues ¿Qué me queda? Me quedan las misiones esas de mundo Que no sé qué cojones somos Estos forjados Recompensas de encargos, vale Pero las misiones esas de mundo ¿Dónde las puedo ver? Aquí Misiones de mundo Hostia, hay muchísimas ¿Pero las misiones de mundo Son semanales? Mira, estas me dan Una llave, incluso Misiones de encargo Está hecho Legendarias ¿Qué son las misiones legendarias? Dale tres trozos de carne cruda Sin link Busca Lisa en la biblioteca Misiones de Arconte No sé qué es esto Y estas son las misiones De la historia, ¿no? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a intentar un boss A este Vamos a intentarlo, ¿eh? Nunca he ido a ese boss O sea, no he intentado Ningún boss todavía Quiero probarlo Y vuelve parte de la cara, ¿no? ¿Qué es eso? Vale, un momento ¿Esto qué hace? Aumenta el ataque de todos los miembros del equipo En 81 puntos Vale, perfecto Ah, que ya lo estoy usando Vale, fail Un personaje sin vida Quiero probar esto, ¿eh? A ver si puedo Monstruo nuevo Eh... Le estoy haciendo cero de daño ¿Hay que romper esto? ¿O hay que electrificarle? ¿O algo? ¿Hay que darle a esto? Ah, vale, vale, vale El personaje ataca Y ahora hay que pegarle a esto, ¿no? Amigo Vale, vale Lo he entendido Lo he entendido Estos cristalitos De eléctricos No sé qué son Hostias Ahí va No me ha dejado pegarle Bueno, pero ¿por qué no puedo pegarle? Ahora Bueno, ahí le he reventado Le he dado con todo, ¿eh? Aleph Me lo hago, ¿no? No parece muy difícil ¿Qué está haciendo? ¡Qué guapo! Ey, qué ataque tan guapo ¡Au! ¡Me ha quitado mil! ¡Mil! Bueno, acabo de reventar Nah, eres facilísimo, bubu Me encanta ese ataque Este boss me da Materiales para ascender A los personajes, ¿no? ¡Me lo reviento! ¡Ay, qué poquito ha faltado! ¿Qué hace? ¿Puedo pegarle? ¡Ay! ¿Se ha roto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo los destruyo? Ah He roto uno, creo, ¿eh? Creo que he roto uno Lo que no sé es cómo lo he roto Y porque no pude romper los otros O sea, porque rompí uno y otro, ¿no? Hay que hacer combo Para poder romperlo Mira, aquí anda Vale He roto otro He roto otro ¡Oh, no, no! Lo he ganado Ya está Obtenido Hostias Experiencia de personaje De aventura De amistad Experiencia de personaje Utilizada para subir el nivel del personaje Utilizado para aumentar la experiencia de amistad No sé qué es eso Prisma del relámpago Utilizado por la hipostasia electro Para concentrar el poder Contiene poder electro ¿Y esto para qué es? Material de mejora de personaje Vale Un objeto Tres estrellas ¿Esto? Tiaras, no sé qué Qué guapo, ¿no? ¡Ey! Me siento muy orgulloso Jeje Le he matado Espérate Vamos al Vamos a Mondstadt Vamos a reconectar Las recompensas Y hacer las tiradillas Que tengamos Igual tengo un par de ellas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que me está marcando esto? Ahí está, ¿no? Ya está ¿Ya lo maté? Me han dado un montón de cosas Joder Me he hinchao He matado un boss Ay, qué rico Gracias He matado un boss Alipostasis Electro Me he marcado Al menos murfeado Que flipas, ¿eh? ¿Con quién? Con un braillo Sí, bueno, con todos Sí, ha sido facilillo Joder, cómo me quitas mérito, ¿eh? Mi señora, gente Eh... Cargas del día Toma 500 de experiencia de aventura A ver qué tenemos Ah, no me da para tiradilla, ¿no? Bueno, tengo una de estas ¡Qué ching! Sad Es muy triste Qué mierda más grande Bueno, chicos Yo lo dejo por aquí Eh... Recordad Comentadme Si queréis una serie de Genshin Impact No me importa, ¿eh? El juego me gusta mucho La verdad, me resistí durante un año a jugarlo Y ahora que lo estoy jugando Porque lo jugó mi novia Me enganchó ella Pues me está gustando mucho Podríamos hacer una serie nueva Con una cuenta free to play total Y la vamos subiendo todos juntos Y me ayudáis Lo que sea Y si necesito ayuda Pues os podéis conectar vosotros también A mi mundo No sé Pues está muy bien Dejad un like, ¿vale? Si es así Y... Un poquito más Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Chao Un abrazo